Música 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no funciona la ley de prensa? Bueno, esto es lo que se vive, esta es la prensa, todo a plazo independiente, hay una ley que lavada, nosotros somos medio constituidos legalmente, estamos sacando nuestro discurso, y tenemos ganado, que está en este plano, sacado, no hemos llevado adelante la verdad. ¡Gracias!